Bueno, tenemos en línea a esta hora de la mañana a Carlos Vicente Sánchez Hernández, más conocido como CAVISA, director de la Biblioteca Pública de Pereira. CAVISA, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Álvaro, buenos días a todos los oyentes que están conectados a esta hora. Un placer tenerlo con nosotros, hombre. De CAVISA, CAVISA salió de CAVISA, o sea, Carlos Vicente Sánchez. Sánchez. Así es, ¿desde cuándo tomó ese seudónimo? Es una historia muy linda, que estaba en el colegio y llamarse Vicente en esos tiempos, en el colegio era muy tortuoso porque le molestaban con un personaje llamado Vicente Chambón, para dónde va Vicente, para dónde va la gente, y un profesor, viendo que yo tenía dotes artísticas, me habló de los seudónimos, y él mismo fue el que me cuadró el seudónimo, me gustó tanto que empecé a usarlo en todas las caricaturas, lo que pintaba, lo que hacía, y los muchachos empezaron a reconocerlo como CAVISA, y ese fue otra forma de nombrarme en el mundo, y me inventó como artista. Y se quedó CAVISA. Y me quedé CAVISA. Y se quedó CAVISA. ¿Qué ha pasado con el bibliobús? El bibliobús está en proyecto de reactivación, pues la pandemia lo frenó un rato, porque una de las cosas que no podía hacer era programas de movilización cultural, en pleno tiempo de coronavirus, entonces supongo que este año será un año especial para que el bibliobús se mueva en otros frentes y realice actividades de promoción de lectura. Mientras tanto también el otro es que tengo esa gran responsabilidad de vivir la biblioteca pública de Pereira, y eso me aparta un poco del proyecto del bibliobús. Claro, pero estando activo el bibliobús, ¿se puede hacer las dos cosas o le impide por estar como secretario ya de la biblioteca? Me impide, como debe saber y como debe saber todo el mundo, que si es un funcionario público, no puedes, digamos, hacer contrataciones con el Estado en ese sentido. Es decir, uno lo que trata es estar al margen de todas las posibilidades y buscar otros horizontes de forma diferente. Sí, 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 yo lo decía, sí, sí, por lo de la contratación, si lo decías porque es muy similar, ¿no?, el trabajo de la biblioteca con lo del bibliobús. Sí, pero digamos que tú puedes movilizar el bibliobús en otras ciudades, puedes movilizar el bibliobús en otras partes donde se requiera, y no habría ningún inconveniente en ese sentido. Pero más allá de las posibilidades de contrataciones y todo eso, que eso es básico, es de verdad el asumir con una responsabilidad entera, completa y dedicada a mi misión en ese momento, que es dirigir la biblioteca pública. Bueno, la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad está invitando a la Primera Mesa de Trabajo 2022 para la construcción del Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad. Háblenos de eso, Cavisa. Sí, esa es justamente una de las grandes responsabilidades que asumimos desde la Biblioteca Pública, y es que la ciudad de Pereira tenga su Plan Municipal de Lectura, Escritura y Oralidad, Pereira Ciudad Lectora y Libre, que consiste básicamente en generar todos los escenarios posibles para aumentar los niveles de lectura en la ciudad. Y porque es importante, y se los digo a todos los que nos escuchan y nos ven a esta hora, aumentar los niveles y los índices de lectura, de interpretación lectura-escritural, de poder escribir, de poder dialogar, de poder hablar, porque nos permite construir una ciudad mucho más avanzada, mucho más inteligente, que es lo que quiere el alcalde Carlos Maña. En el Plan de Desarrollo, el alcalde hablaba de una ciudad inteligente, y una ciudad inteligente de logras con lectores. Una ciudad creativa de logras con lectores. Una ciudad que sea capaz de encontrar un mayor desarrollo, ya no desde la factura comercial, como en algún momento planteaba Hugo Ángel, que decía que aquí la única cosa que se leía era la factura de letras. ¿Cómo se dice? ¿La factura de los servicios públicos? Sí. ¿O qué? Sí, todo esto. Cuando firmas una deuda con alguien... Ah, sí, la letra. Sí, la letra, sí. ¿La letra de cambio? Sí. La letra de cambio. Eso. Ya es. Realmente necesitamos una ciudad que siempre trascienda el conocimiento, que genere personas enamoradas de investigar, de crear, de escuchar al otro, de leer a viva voz, de que los cafés no sean solo sitios de diálogo, chisme, sino también donde se puedan ver libros y la gente está leyendo y dialogando sobre nuestros autores, una ciudad donde circulen los libros, una ciudad que tenga un ecosistema del libro, un ecosistema de la lectura, promotores de lectura, clubes de lectura de niños. Puedes dar lo lindo que era ver a los niños haciendo los periódicos del colegio. Ahora los chicos pueden publicar a través de redes digitales información relevante sobre sus comunidades. Entonces tenemos que encontrar las estrategias para impulsar una ciudad lectora. Y ese es un compromiso que nos invita a todos. Con el saludo cordial, siempre sabe cuánto lo aprecio a Cavisa. De manera particular, fuera de estas campañas, ¿qué se puede hacer para incentivar a la lectura, Cavisa? ¿Por qué se ha perdido tanto ese, digamos, esa parte que era uno de los principales hobbies de la gente anterior? Y la lectura, basada en la lectura, ¿qué nos distrajo? ¿Qué nos hace a que la lectura nos lleve a muchas personas a contar con un, con, digamos, con una ignorancia de muchos temas del mundo y de la vida actual? Bueno, Permín, mira, personalmente creo que lo que se ha perdido es en entusiasmo abordar el dispositivo del libro, el libro, ese bloque de papel con un montón de historias adentro. Ese como tal, diga, es un dispositivo que hace rato se ha venido abandonando y se nos ha olvidado recuperarlo y tenerlo porque es la extensión del cerebro más importante que ha hecho el hombre, según Borja, el libro. Ahora bien, el hombre ha hecho celulares, computadores, todo, ¿cierto? Y han cambiado los dispositivos. Ya la gente lee mucho desde las redes sociales, lee mucho desde el celular, lee mucho desde el computador. Pero leen, o sea, leen demasiada información. Lo que no ha habido son los espacios para disertar esa información, para que dialoguemos alrededor de esa información que nos llega. Para hablar de, hay gente, por ejemplo, Pilar, Pilar, la de la perra, la escritora, logra escribir una novela en un celular. O sea, como ella misma escribe una novela en un celular, hace uso del dispositivo. Y nosotros, básicamente, no dialogamos alrededor de esas nuevas realidades de abordaje de lectura. Entonces, hay que ver cómo comienza el retorno. Y también hay que ver cómo vamos a lograr construir una ciudad que sea capaz de seguir asociando los libros como una herramienta fundamental para la formación de la lectura. Los altos costos, bueno, son muy considerados por muchas personas, particularmente de ese servidor. Yo creo que los libros son como la comida. No tienen precio. O sea, el precio vale la pena. Usted vale la pena comerse un buen plato en un buen restaurante, un delicioso, una deliciosa comida. Eso no tiene, no tiene valor. Sino que hay gente que no tiene la facilidad económica. Pero hay bibliotecas. Exacto, lo que hay que decir. Ha hecho, de pronto, que se correte, permíteme utilizar esa palabra, la lectura, por ejemplo, en la casa. Porque hay muchas personas, Álvaro, que les da pereza ir a una biblioteca a prestar un libro. Y todas esas cosas son inconvenientes. Cuando uno ve un libro, ¡ay, qué belleza el libro! Pero ciento y pico, ciento cincuenta, doscientos. Entonces ya se abstiene uno pensando de que hay otras prioridades. ¿Qué avisa? ¿La industria del libro encareció y alejó a los lectores de pronto? Hay un mercado del libro, es cierto. Hay unos libros que son costosos, es cierto. Pero creo que si hay algo que se ha democratizado, es el libro. De alguna manera, las redes, Amazon, los libros digitales, han podido democratizar y hacer llegar libros que eran casi imposibles de adquirir a través de las redes sociales. Entonces ahí hay una ventaja. Uno puede ver la cosa en positivo en ese sentido. Lo que sí estoy de acuerdo contigo es que hay libros de novedades editoriales que suelen ser muy costosas y de difícil acceso para un público o para una persona. Bueno, que no todas las familias que están dentro de esas brechas de pobreza y que cada vez son más amplias tienen acceso al libro como dentro de su canasta familiar, porque está cada vez más costoso. Entonces ahí en ese sentido es donde un plan municipal de lectura también tiene que jugarse el coco y pensar cómo hacer fácil el acceso de las comunidades más vulnerables al libro. Bibliotecas satélites, bibliotecas en los barrios, bibliotecas móviles como el bibliobús, pues si quieren pensar en esa posibilidad. O ahorita la biblioteca pública de Pereira va a lanzar las bibliobicis, ¿cierto? Que es un programa bellísimo. La biblioteca pública, nosotros ya montamos un programa de préstamo de libros a domicilio para que la gente pueda pedir su libro, le llega a su casa. Es decir, encontrar muchas estrategias. Las bibliotecas escolares deben activarse y abrirse a las comunidades, no solamente estar cerradas dentro del colegio, sino tener una ventanilla de apertura a la comunidad para prestar libros. Poner a circular esos libros, poner a circular los autores locales. Son formas en cómo vamos acercando a la gente, a las familias, al libro. Y cada casa, cada casa, y esto debe ser casi una idea colectiva y cultural, cada casa debe tener su propia biblioteca, su propia colección de libros. Cada casa debe tener su propia biblioteca. Eso es bueno. Y no tenerla por adorno, que muchos la llenan ahí de libros y... Como la Biblia. Ni la cogen. Pero déjalo. No hay nada más lindo que eso como adorno de la casa, porque tarde o temprano alguien coge el libro. Sí, sí, sí. Así es que como adorno tarde o temprano alguien se acerca a ese libro. Sí, sí. Siempre un papá que esté leyéndole un libro a un hijo, a un niño, en las noches antes de dormir, un papá que esté leyendo los domingos con el niño, la prensa y un libro, crea un hábito de lectura. También depende mucho del adulto dar ese paso. Un abuelo que esté contando historias, el papá y los hijos estén escuchándola una vez a la semana de noche, apagando todo, prendiendo una vela, es una forma de lectura. Usted ha mencionado algo importante y es que están prestando libros a domicilio. Entonces, hay gente que inclusive no sabe ni dónde queda la biblioteca. Vamos a recordar eso. ¿Dónde queda la biblioteca? ¿Qué horarios tienen? ¿De qué manera pueden utilizar esos libros? ¿Cómo se los pueden llevar para la casa? Ahora que menciona que a domicilio, ¿qué deben hacer? ¿Cómo entrar? ¿Cómo buscar? ¿Cómo llamar? Cuéntenos, que avisa. Mire, este año pasado incorporamos una cosa en la biblioteca pública bellísima. El primer subportal web de biblioteca virtual de Pereira. Tenemos más de 900 libros digitales, con libros propios, libros de colecciones de escritores pereiranos, con la biografía de los escritores pereiranos, videos de gente contando cuentos, leyendo cuentos, ayudas didácticas para que los profesores se las lleven al colegio. O sea, tenemos todo tipo de cosas en su portal web. Y ahí, por ahí mismo, por pereira.go.co, biblioteca pública, ahí por Google se mete biblioteca pública de Pereira RCM, pereira.go.co, ingresan a la plataforma y se les da el instructivo de cómo afiliarse a la biblioteca. En Pereira hay 400.000 habitantes, tenemos 5.000 afiliados, ni siquiera el 1%. La meta es ampliar ese nivel de afiliados a la biblioteca, que todos los pereiranos sean usuarios de la biblioteca pública de Pereira. La biblioteca cuenta con 40.000 libros en este momento para prestar, para que vayan a hacer sus consultas, tienen red de internet, opera en el UCI Tejada, Ciudad Victoria, Tercer PIS. Tiene acceso por ascensor, por rampas, tiene una sala infantil, ya la madriguera, el llanomito para niños y niñas, con unos recursos de libros, de juegos didácticos, para que los papás vayan con los niños y disfruten, sobre todo porque los sábados van a ser sábados para los niños. Tenemos un horario extendido de 8 a 6 y los sábados vamos a estar también trabajando con los niños y niñas y con programas y talleres de lectura. Y además de eso, contamos con 17 bibliotecas satélites, de las cuales 8 están operando de forma abierta a la comunidad, con talleres, con actividades que estamos reactivando después del COVID, porque hay que reconocer que las bibliotecas estuvieron cerradas con todo este tema del COVID. Después del COVID comenzó todo ese proceso de reactivación. Cuatro bibliobicis que van a estar circulando por la ciudad y cuatro paraderos para los principales parques de la ciudad de Pereira. O sea, infraestructura, actividades hay, talleristas hay, talleres y programas virtuales hay. Es eso que tú dices, lograr que la gente conozca y se acerque a esos servicios y disfrute de los libros, es una maravilla. Cabiza, volviendo a la actividad de mañana, la primera mesa de trabajo 2022 para la construcción del plan municipal de lectura, escritura y oralidad. A qué horas va a ser, dónde va a ser, eso es gratuito. ¿Quiénes son los invitados a eso? ¿Quiénes son los llamados a eso? Todos los actores culturales de la ciudad de Pereira, profesores de la red de profes, promotores de lectura, bibliotecarios, organizaciones sociales interesadas en los procesos, editores, escritores, han sido invitados, en su mayoría todos, a través de las redes y de los medios para que asistan a esta reunión y construyamos esas mesas de trabajo que son claves para tener una visión prospectiva de una pereira lectora. A las 2 de la tarde, mañana miércoles, en la Biblioteca Pública, los estamos esperando a todos. Si la gente de Dos Quebradas quiere ir, vengan, miren cómo se hace un modelo de gestión de un plan de lectura, cómo se aplica. O sea, vamos a estar acompañándonos la Secretaría de Planeación en la construcción de este plan. Entonces, va a ser una cuestión muy estructurada, muy seria, comienzas de trabajo y a la vez muy abierta al diálogo y a escuchar cuáles son esas problemáticas que nos impiden acercarnos a la lectura. Las que ustedes mismos han planteado hoy. También los medios de comunicación, porque si hay alguien que se beneficie y que haya más lectores, son los medios de comunicación. Necesitamos más medios escritos, haciendo análisis críticos de la ciudad. ¿Dónde se pueden informar durante el día? ¿Un teléfono, una página web, algo para información? Sí, en la página de la Secretaría de Cultura. Ahí está toda la información. en la Biblioteca Pública, 3-24-87-42. Y al 3-14... Bueno, no. Es privado mío. Ya, esos son. Repita, repita entonces el otro. A ver, el que no es privado. 3-4-87-42. 4-8-7-42. 3-24-87-42. 3-24-87-42. Hay que ponerle el 66, ¿no? El 6-0-6. El 6-0-6. Bueno, que avisa ya para terminar. ¿Qué libro recomienda usted para leer esta semana? Vea, voy a hacer algo. Voy a recomendar uno de los libros de la nueva colección de escritores peregranos, que tuve la oportunidad de leer, porque he estado leyendo. Tengo una novela distópica, buenísima, de ciencia ficción, escrita por una persona de Dos Quebradas, profesor de Santa Juana. Y no me lo van a creer. Es como leer uno de esos best-sellers del círculo de lectores. Se llama Las órdenes tiran del gatillo. Es de órdenes del gatillo de Juan Salazar. Qué muchacho tan interesante. Y ya ha sido publicado en Amazon y ya había ganado premio literario. Este chico, Luis Alfonso Salazar, Luis Alfonso Salazar escribe una novela que nos proyecta en una Colombia ficticia en el año 2035. Entonces, empieza a mostrarnos otras realidades, productos como leer a H.G. Wells como a Philip D. Dickens cuando abordan la literatura de ciencia ficción. Otra novela, Manual para Jugar Escondite, de Valeria Verón. Corta, divertida, bella, fragmentada. Una niña que también quedó premiada por la colección de escritores peregrinos. Y la novela ganadora, de Gleyber Sepúlveda, es una novela muy bella que habla sobre el barrio El Balso y ganó premio nacional de novela. se llama se me fue la paloma. Un dicho nombre, ¿no? Se me fue la paloma. No, no, se llama Calle Luna, Calle Sol de Gleyber Sepúlveda. Calle Luna, Calle Sol. Ay, que novela tan preciosa en la voz de un niño nos cuenta, nos cuenta la historia de él creciendo en el barrio El Balso. Y créanme, es una historia conmovedora, bellísima, que nos da cuenta de una realidad en nuestra historia en los años 90 en Dos Quebradas, a los que nos tocó vivir todo, la época del viaducto, las crecientes del río Tun, todo eso que se puede vivir en esas periferias están a veces por las que nos hicimos nosotros ciudadanos. Esos son mis libros, hay unos de poesía, librería de viejo de Alberto Antonio Verón Ospina, que fue más tan bellos, El Príncipe Fallido, Andrés Galeano, que ganó, y alguien que ustedes seguramente reconocen muy bien, también sacó con nosotros un libro muy bello, se llama Tiburones en la Pecera de Juan Miguel Álvarez, el hijo del reciente fallecido columnista, periodista. Miguel Álvarez de los Ríos. Y Juan Miguel es uno de los cronistas más importantes que tiene la ciudad de Peregras. Buen escritor. Muy joven, muy buen escritor, y él publicó con nosotros Tiburones en la Pecera, que es un compendio de sus mejores crónicas, de las crónicas que lo han hecho ganar su nombre a nivel nacional. Y todos los libros que les recomiendo para que ustedes vayan a la biblioteca, pidan uno, se los den el gratis, solo tienen que estar afiliados, y disfruten de esas lecturas que son de nuestros editores locales y son muy buenas. Y hay otra nena que se llama Juliana Javier, que recientemente con seis barras sacó una novela llamada Plaga. Tremenda novela. Calle Luna, Calle Sol, así se llama, ¿no? Calle Luna, Calle Sol. Calle Luna, Calle Sol. Te tengo el libro. ¿Es el título de una canción también, o no? Si no estoy mal. Creo que sí. Pero era el nombre que se le daba a una de las cuadras del balso cuando llegaban los de la policía porque era una calle muy oscura y la llamaban Calle Luna, Calle Sol. En la noche es Calle Luna, en las días es Calle Sol. Pero no nos prendan la luz porque ahí se vendían droga. Ajá. Es correcto. Sí, sí, en su lugar hay que entrar en el carro con las luces apagadas. Es correcto. Bueno. Una cosa tan linda como esa, tan dolorosa como esa, sale un título tan lindo como ese. Una buena historia, ¿no? Sí, señor. Título de una canción también. Bueno, muy interesante que avisa todo lo que nos ha contado, la actividad de mañana, las recomendaciones que ha hecho y los libros que nos ha recomendado también. Así que, mil gracias y felicitaciones por esa labor que viene desempeñando frente a la Biblioteca Pública de la Ciudad de Pereira, que avisa. Muchas gracias, Luis, los esperamos, esperamos también que los medios de comunicación estén ahí como siempre han estado ustedes, están colaboradores en promover la lectura, en hacer que, porque es una peregracia lectora y libre, porque la libertad está en poder quitarnos esas ataduras de machismo, de discursos, incluso que nos permiten ser cada vez más democráticos y más abiertos al discurso del otro. O sea, es una apuesta de índole formativo y político para que la gente pueda crecer serios propios y poder de las lecturas. Eso es lo que fuimos buscando. Bueno, Carlos Vicente Sánchez Cavisa, es Carlos Vicente Sánchez Hernández, director de la Biblioteca Pública de Pereira. Feliz día, Cavisa. Gracias, hasta luego. Son las nueve de la mañana, once minutos, nueve de la mañana, once minutos, y se dañó su televisor y se dañó su televisor.